Música Se va con la camisa nueve y me lo como todo Dos veces en el ticket tengo el curso para mí Me están saliendo canto de hacérmelo solo Esta noche nada importa porque voy a vivir Según me han comentado la cosa es fácil Y para asegurar al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Voy atándome poco a pensar, hoy pillo algo que tenga que pagar Voy a sitio donde suelo ir, están cerrando que va a ser de mí Desesperado me pongo a buscar la manera de poder calmar La guerrera que dentro de mí está luchando por poder salir Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Sábado la noche entera intentando todo Si era mamá, si era mamá, si era fea, ya me daba igual Yo sé que acabaré como casi siempre Seré el último en cerrar, el último mar Según me han comentado la cosa es fácil Y para asegurar al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está Al diablo invocado con mentir y nadie sabe dónde está